en la cual no se aportan ideas políticas, ni que los ciudadanos puedan escuchar las ideas de uno u otro partido y que puedan elegir a su representante, representantes en la Asamblea de Madrid. Y también me entristece muchísimo que las víctimas, en este caso, que hayan recibido un sobre, me da igual, de izquierda a derecha, se les cuestione. Me entristece escuchar a Rosa Díez, como en su momento iba a liderar, o se optaba a la secretaría del Partido Socialista, hablar con ese desprecio hacia la izquierda o de antiguos compañeros. Entonces, no hay un movimiento totalitario de la izquierda, no hay un movimiento totalitario del PSOE o de cualquier otro partido. Estamos en una democracia liberal y yo creo que abusar de estos términos es, de verdad, desconcertar y llevar a la población a un debate que es totalmente falso. Estamos en una democracia liberal. Ustedes, los ciudadanos, votan a los partidos que crean, a los que se sientan más identificados, pero caer en este tipo de debates, o sea, es lamentable, lamentable. Que la señora Díaz también hable, y además mintiendo descaradamente con una reprobación al Parlamento Europeo sobre el comunismo, para los comunistas en España y como en el resto de Europa, que estuvieron luchando a favor de los valores democráticos, de la democracia liberal en España contra una dictadura, es falso. En Europa lo que se ha probado es una reprobación del nazismo y del leninismo. No tiene nada que ver los movimientos totalitarios del leninismo con lo que es el comunismo democrático. Entonces, de verdad, ojalá podamos escuchar ya de una vez qué propuestas nos dan los candidatos para el próximo martes, que tenemos elecciones en los ciudadanos de Madrid, y podamos decidir, pero caer... Yo todavía no he escuchado de la señora Ayuso ninguna propuesta. Lo único que...